Bueno, en este vídeo, buenas noches, os voy a explicar cómo utilizar los vectores libres para describir una traslación con un ejemplo muy sencillito. Pues vamos allá. Aquí tenemos un triángulo de vértices A, B y C con sus coordenadas. Tenemos los ejes de coordenadas puestos en esta posición, aquí está el origen. De coordenadas y queremos hacer una traslación, queremos efectuar una traslación del triángulo de vértices A, B y C según la dirección, el sentido y el módulo. El módulo es la longitud del vector T, al que llamamos vector de traslación. Bueno, cada división en el sentido horizontal es una unidad y en el sentido vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es una unidad. Recordemos cómo funcionan las coordenadas de vector, que sean las... es un vector libre, son vectores libres. Quiere decir esto que lo podemos poner en cualquier posición del plano, en cualquier ubicación y significa lo mismo, son equivalentes. Entonces, tenemos infinitos vectores equivalentes al vector rojo y podemos ponerlos donde queramos. Así la idea es que... Imaginaros, vamos a hacer una metáfora, imaginad que esta es una especie de tractor que tira del punto, considerando el triángulo, considerando el triángulo como algo rígido, que no se deforma, ponemos una copia de cada vector en... hacerlo con esta... en cada... en cada vértice. Entonces, donde va a parar el extremo del vector es donde van a ir los puntos, imágenes de la traslación. Ahí tendremos el punto B', aquí el punto C', y aquí el punto A'. De manera que, cuando unamos ahora los puntos A' con B', B' con C', y C' con A', dibujamos el triángulo ABC trasladado, según las características del vector de traslación T. Acordémonos cómo funcionan, decía antes, lo de las coordenadas de vector. Tenemos que del origen hacia abajo son menos dos unidades, ¿vale? Y del origen hacia la derecha, hasta buscar la vertical del extremo del vector, son cuatro unidades, porque vamos hacia la derecha. Aquí son negativas porque vamos hacia la parte inferior, hacia abajo, ¿no? Por decirlo de forma popular. Bueno, pues esas son las coordenadas de cualquier vector que ubiquemos en cualquier posición del plano, y que sea equivalente al vector de traslación dado por coordenadas cuatro y menos dos. Primera coordenada cuatro y segunda coordenada menos dos. Bueno, voy ahora a haceros ver una cosa importante, y es que para hacer una traslación no hace falta hacer ningún dibujo como aquí hemos hecho. Bueno, démonos cuenta de una cosa importante, y es que daros cuenta de que el punto B' tiene coordenadas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6, abscisa y ordenada 1, 2, 3. ¿Vale? El punto C' tiene abscisa 6 también y ordenada menos dos. Perdón, menos uno. Y el punto A', que aquí no se ve, voy a escribirlo ahí, tiene coordenadas 1, 2, 3 y 4, 4 de abscisa y 1 de ordenada. 1, 2, 3 y 4 y 1 de ordenada. Bien, fijémonos en una cosa. Ese 6 viene de hacer, de sumar la coordenada de B, sumarle la primera coordenada del vector de traslación. ¿Vale? Esto, 2 más 4 da 6. Su ordenada, que es 3, viene de hacer la suma de la ordenada del punto B, que es 2, más la segunda coordenada. El punto B es, a ver, 6, 3, es 2 efectivamente, más, perdón, que me he equivocado aquí, no es 2, es la segunda, la ordenada es 5, 5, más la segunda coordenada. La segunda coordenada del vector menos dos. Fijaros que 5 más menos dos es 3. ¿Vale? Se cumplen estas relaciones. Lo mismo podríamos hacer, esto es para el punto B, para hacer de B a B', pero lo mismo podríamos hacer, lo mismo, para... ...los otros dos puntos, A y C. Es decir, esto es una observación que os hago, es muy fácil comprobar que esto funciona así, podéis comprobarlo con los puntos A y de A a A' y de C a C', pero lo que quiero que veáis es que de ahí se desprende una propiedad muy importante y es que... Para pasar de A a A' mediante la traslación T, tenemos que hacer... ...la coordenada de A' es la coordenada de A más la primera coordenada del vector de traslación. Lo mismo podemos decir, como digo, de todos y cada uno de los puntos que participan de esa transformación. ...la abscisa de B' es la abscisa de B más la primera coordenada del vector de traslación. La ordenada de B' es la ordenada de B más la segunda coordenada del vector de traslación. Y lo mismo, vamos a hacerlo aquí, al transformar C en C', la abscisa de C' es la abscisa de C más la primera coordenada del vector de traslación. Y lo propio con la ordenada de C' es la ordenada de C más la segunda coordenada del vector de traslación. Entonces, por ejemplo, si quisiésemos trasladar este punto P, que tiene coordenadas 2, 1, 2, 3, 2 de abscisa, 7, 8 y 9, y 9 de ordenada. Si lo quisiésemos trasladar, cogeríamos una copia del vector T, iríamos 4 unidades horizontalmente hacia la derecha y 2 hacia abajo. Y el punto en el que vamos a parar es el punto de imagen. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto de imagen? Vamos a hacerlo ahora algebraicamente, analíticamente. Imaginad que no hacemos ningún dibujo, pues es 2 más 4. Y su ordenada será 9 más menos 2. Es decir, el punto P' tiene por coordenadas 2 más 4, 6, y 9 menos 2, 7. Un ejemplo más. Vamos a comprobarlo. 1, 2, 3, 4, 5, y 6, 6, abscisa, y ordenada 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Bueno, pues espero que hayáis entendido esto. Y que no, sobre todo, que a partir de ahora no hace falta hacer ningún gráfico, si nos dan las coordenadas de los vértices de una figura, de un polígono, trasladarlo según la dirección, el sentido y el módulo de un vector de traslación dado. Pues bien, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!